Que show, que show, aquí el Kernel, y bueno, así les traigo un episodio más de Retro Kernel, el episodio número 5. Y bueno, ya les había prometido que les iba a traer algo de Mortal Kombat, y bueno, les traigo Mortal Kombat 2, ya que para mí fue el juego que más tiempo le dediqué, o más bien el juego que más jugué de los tres Mortal Kombat de esa época. Además de que creo que el Mortal Kombat 2 fue el juego más balanceado de los tres, ya que tenía los personajes indicados y la movilidad indicada. Y cuando me refiero a esto es porque en el Mortal Kombat 1 teníamos únicamente seis personajes, o siete, no recuerdo. Es que siempre he tenido esa pinche duda y es que ya ha pasado tanto tiempo y no he jugado el 1, que la verdad es que no recuerdo. Pero bueno, creo que era Liu Kang, Kano, Sonya, Sub-Zero, Jax, Raiden, y no sé si Johnny Cage también estaba dentro de los personajes clásicos. Creo que sí, pero uno de ellos no debe de ser de los clásicos, porque deben de ser únicamente seis en la versión de Mortal Kombat, en el 1. Y no sé cuál era el que quedaba afuera, creo que era Raiden. Bueno, ya en el Mortal Kombat 2 hicieron 12 personajes, es por eso que les digo eran los personajes indicados. Ya que no la cagaron tanto como en el 3, o como ya saben, ¿no? Todo tipo de juego que lo empiezan a expandir tanto y tanto y tanto que terminan cagándola. En el Mortal Kombat 2 teníamos 12 personajes, si no me equivoco. Y ya habían metido lo que era el Baraka, lo que era la Kitana, Milena, este, ¿quién más, cabrón? El Kun Lau, el otro pendejo, el Shao, no sé qué puta madre, Reptile, Scorpion. El Scorpion sí no era clásico, creo yo, del Mortal Kombat 1, es por eso que les digo que creo que el clásico era Sub-Zero. No sé, cabrón, pero luego ya por ahí alguien me corregirá en los comentarios. Bueno, vamos a comenzar con esta madre. Les voy platicando algunos datos de Mortal Kombat. No en especial del Mortal Kombat 2, sino en referente a Mortal Kombat, ya que a lo mejor ustedes probablemente no fueron de esa época. Y a lo mejor algunos datos no los conocían, pero se los voy a hacer saber conforme vaya jugando. Así que vamos a darle start. A ver, primero que nada, aquí están los 12 personajes, miren, ahí está. Liu Kang, Kun Lau, Johnny Cage, Reptile, Jax, que este creo que es la Kitana, Shao, no sé qué puta madre, Sub-Zero, Milena, Baraka, Scorpion. Y ya te voy a escoger a este pendejo. Luego lo hice rápido porque luego se me acaba el tiempo y me dan un mono que no quiero. Entonces, bueno, primero que nada, les digo, ya era la diferencia de los personajes. Este, puta wey, juegazo, cabrón. Como dicen, recordar es volver a vivir, sí, cierto, cabrón. Yo recuerdo que este juego lo jugué bastante, aunque lo tenía en la consola, güey. Lo jugaba más en las pinches maquinitas porque no hay nada mejor que jugar en las maquinitas, ya saben, ¿no? Este, que tener ahí pinches retas, puta wey, Sub-Zero, el personaje más molesto en toda la pinche saga, la verga. Porque esa mamá que te estaba en tanto magico de tu puta madre. ¿Quieres una patadita, culero? ¿Quieres una pinche patadita? Te la voy a tirar a la verga, tu puta madre. Güey, no me quiere salir la pinche patada, cabrón. Lo que quería era asegurar el primer round porque, cabrón. Por cierto, creo que en este mapa hay un truco y es que detrás de uno de los árboles sale una pinche tortuga ninja. Creo que era una tortuga ninja, güey. No sé qué puta madre era, cabrón. Si la ven por ahí van a ver, cabrón. Se asoma la verga. Creo que es en el árbol ese de en medio, pero creo que hay un truco para sacarlo. Nomás que no recuerdo cuál era el pinche truco. A ver si le puedo sacar un Bevality o algún Friendship o alguna madre así porque, verga, ha pasado tanto tiempo. Ahí va, a ver, a ver. No. No, güey. No, 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 no. El problema de sacar un Fatality, un Friendship... Y bueno, primero que me hable de ese pedo de los Fatalities. En el Mortal Kombat 1 teníamos únicamente los Fatalities, si no me equivoco. Y cada personaje tenía un Fatality. Mientras que ya en el Mortal Kombat 2, y eso era lo chingón, es que ya habían implementado más de dos Fatalities por personaje. De hecho, creo que... De hecho, creo que hay unos personajes que tienen hasta tres Fatalities. Además, creo que agregaron lo que era el Friendship, el Bevality. Mucha gente dice que es Bevality, ¿no? Es Bevality. Implementaron esas mamadas y puta, güey, lo hacían súper chingón. Van a decir, ¿cernel? ¿Cómo te puedes acordar tú de los Friendship y los Bevality? Si tú te estás a esas mamadas y ya hace mucho tiempo que no lo juegas o algo así. Bueno, déjenme decirles que no es como en la actualidad. Antes, para hacer Fatalities o alguno de ese tipo de cosas, pues únicamente eran, pues por ejemplo, tres para atrás y un botón. Por ejemplo, por lo regular era la patada alta, ¿no? O el puño fuerte, o ya saben, ¿no? Y en la actualidad, pues obviamente para sacar un Fatality, pues si es que para abajo, que para arriba, dos para arriba, que una U y que pica el X y que pica el Y y que tal y tal. Entonces es más difícil sacar, obviamente... Güey, creo que ya lo voy a matar a este pendejo. Creo. Ahora sí me va a salir. No, güey, no, está muy difícil. El problema, les decía yo, que no era tanto aprenderte el movimiento para sacar el Fatality o el Friendship o el Bevality o alguno de los Fatalities que tiene el personaje. Era que, por ejemplo, si tú hacías muy rápido el movimiento en el control, el juego no lo registraba. Porque el juego está limitado a una cierta cantidad de frames por segundo. Y por cierto, ahorita que estamos peleando contra Kung Lao, Kung Lao es el único personaje que tiene un frame más que los demás personajes. ¿A qué me refiero con esto? Que Kung Lao es el único personaje en toda la serie de Mortal Kombat 2, de todos los personajes, que te puede pegar y mientras estás en el aire te puede tirar un poder, mientras los demás personajes no pueden hacer eso. Fíjense que ese era como un error, un glitch que tenía el juego. ¿Este pendejo se me la acerco? Si me agarra esa mamá, eso me caga, güey. Miren, miren, miren. Toto, güey tiene una pat... Valió verga, güey, qué bueno que no me hizo un Fatality o alguna vez así. Porque primero lo tengo que hacer yo. Entonces le digo, el problema, el problema de lo difícil era eso, ¿no? Precisamente, que tenías que hacerlos a un cierto ritmo, los movimientos. Y no importaba los movimientos que fueron, porque eran limitados a cuatro movimientos. Por ejemplo, tres para atrás y el puño alto. O tres para atrás y la patada alta. O dos para abajo, uno para arriba y una patada, ¿no? Este, y en cambio ahorita, pues sí tienes que hacer un movedero de la verga. Otra cosa y otro dato importante que tenemos en el Mortal Kombat. Era que, por ejemplo, si tú venías de jugar Street Fighter y King of Fire. Sí, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se van a acordar de ese pedo. Era que cuando jugabas Street Fighter, o este... ¡Ay, qué pedo, cabrón! ¡Ira el juego de tu puta madre! Te voy a chiclear ese pinche golpe de mierda. Es el más molesto de todos, porque parece que el puto mono te jala. Este, bueno, les decía, si vienes de jugar Street Fighter o venías de jugar, este... No, King of Fire no. Este, Killer Instinct. Tú recordarás que para cubrirte tenías que hacerte para atrás. Mientras que en el pinche Mortal Kombat no podías protegerte de esa manera. Desgraciadamente tenías que presionar los botones de arriba, que era el left y el right, para poderte cubrir. Eso era algo culero, cabrón. Porque tú estabas acostumbrado a que los botones de arriba eran para tirar las patadas altas o los golpes fuertes. Toma, chingada tu madre. Se iba a echar el hijo de su puta madre. Y pues estaba cabrón. Porque tenías que acostumbrarte a protegerte con los botones de arriba cuando estabas acostumbrado, en realidad, a pegar. Entonces, eso era algo como que cagaba el pinche Mortal Kombat, cabrón. Me refiero a protegerte con esto, eso. Eso que hace el pinche mono. A este pendejo le tengo que hacer la pinche fatality porque es de los personajes más difíciles en el puto juego, cabrón. Más molestos. Este y el puto del Raiden y la Kitana, creo. La Kitana, el Raiden y Kun Lau. Te voy a hacer un pinche babalete a la verga. Vas a ver, puto. No, güey, me mató, cabrón. No puedo creerlo, pinche puto Kun Lau. Por cierto, en este mapa, uno de los trucos era que te podías meter por ese camino, cabrón. No sé cómo sucedía, cabrón. Pero como que el pinche, esa madre, el remolino te chupaba o alguna mamá así. No, ven, a pensar que chupaba pita y mamadas así. También otro dato importante del Mortal Kombat, cabrón. Era que para cuando salió Mortal Kombat, era un puto revuelo. Causó una... Causó un pinche... Fue un puto fenómeno. Y no por el aspecto de que hubiera sido un juegazo. Causó un pinche fenómeno por el hecho de que era el primer juego que obviamente implementaba el gore, cabrón. Pero no cualquier gore. O sea, van a decir, tu puta, a lo mejor en otro juego había sangre y mamadas así. No, no era necesariamente ese tipo de gore. Porque seguramente había juegos más que ya habían implementado el gore. Pero me refería a la cuestión de que era el primer juego que metía personajes, o más bien personas caracterizadas de personajes. Mientras que los demás juegos eran únicamente personajes, es decir, animaciones. O simplemente personajes diseñados por algún diseñador, ¿no? Ay, hijo de tu puta madre. Ya no le voy a... Güey, no me quiere salir la patada por alguna razón, cabrón. Ay, hijo de tu puta madre. Vas a valer, verga. ¿Qué tal te voy a hacer a ti, pinche? Se lo voy a hacer al puto del Kun Lau. ¡No, mames! ¡Ay, qué pendejada hice, güey! Toma, chingar a tu madre. No, no, ya valió verga. No, ya valió verga. Ya valió verga. Creo que hay algunas fatalities o algunos... Babalities, perdón. Que tienes que estar a una distancia de un cuerpo del personaje. O sea, eran detallitos así, pues. O sea, no era tanto un chingo botón. O sea, entonces les decía yo otra vez. Pues, este, Mortal Kombat había metido personas caracterizadas de personajes. Y puta, imagínate ver algo gore, güey. En un pinche juego de esa época. Que, por cierto, todavía era un poquito... Pues, más reservada, ¿no? La gente no era tanto como ahorita que ya, pues, verga. O sea, ahorita lo que mueve son los pinches juegos que tienen un verga madral de sangre, ¿no? Y mamadas de ese tipo, ¿no? Y antes, ¿no? Pues, antes era como un puto mito. Como que, a la verga, qué pedo con ese pinche juego, cabrón. O sea, ve la pinche sangre. Por cierto, Liu Kang, me acuerdo que este personaje con el que estoy peleando. Me acuerdo que este cabrón, una de sus fatalities, era convertirse en dragón y te arrancaba la cabeza. Entonces, imagínense ustedes verlo en una consola, cabrón. A esa época. Puta, güey, era una madre. Otro dato de este pinche mapa, precisamente. Es que, por ejemplo, si te pegan un uppercut cuando ya dice... Ah, finish him. Por ejemplo, si él me pega un uppercut ahorita... Güey, vete a la verga, ¿cómo me...? ¿Qué vergas me hizo? ¿Fue un friendship? No, creo que el friendship de este güey es diferente. ¿Qué fue? A ver. Güey, ¿qué fue? ¡Oh! Se le acabó el tiempo, cabrón. No me lo alcanzó a hacer. ¡Virga! Les decía, en ese mapa, si te pegan un uppercut... Eh, eh... Cuando aparece la madre esa que dice finish him... Te manda al ácido y te lo marca como fatality. Sin que la pantalla se tenga que poner negra. Este creo que es el mapa del... Güey, no me quiere salir la pinche patada. Esa patada me hace un chingo el... Güey. ¡Puto mono! ¡Hico de tu puta madre! ¿Cómo eres cagazón? ¡Chingar a tu madre! Este güey me salía... Me haría bien cabrón el paro, la patada esa. Pero no me está saliendo la pinche patada de mierda. Voy a tener que utilizar otro personaje si sigo viendo que se está poniendo roñoso el puto, ¿no? Miren, y por cierto, otra cosa. Me he puesto a pensar yo qué habrá pasado de los personajes... Güey, qué pinche chiclero eres, puto. ¡Ira! Toma, puto, a la verga. Voy a tener que sacar mis poderes, cabrón, eh. Vete a la verga, pinche Liu Kang. Voy a tener que usar un pinche chiclero igual que tú, puto. Ahorita vas a ver. Les digo, ¿qué habrá pasado de los personajes de... Este, de... De pinche Mortal Kombat, ¿no? Porque yo me imagino que... O sea, güey, por cierto, ven en la pinche cara de puñetas que tenía este cabrón. Según este cabrón, este, era actor de Hollywood, ¿no? Supuestamente en la película. Y pues obviamente lo quisieron poner un güey mamado, pero se la mamaron, cabrón. Porque véanlo, cabrón, parece luchador mexicano. Que se ven acá bien torototes, pero no están ni puta madre marcados. Y otra cosa, creo yo que más que nada que Mortal Kombat fue una cuestión de un proyecto. Que no necesariamente, este, pensaron que iba a ser exitoso. Y yo creo que esto se debe porque... Pues obviamente, tú te das cuenta de los personajes, ¿no? O sea, si hubieran querido poner un personaje más calilla. Pues igual hubieran buscado un güey calilla, ¿no? O sea, ¿para qué meter a este pendejo? Que pues no mames, parece luchador mexicano. O sea, güey, no entiendo, cabrón. A la verga, ¿qué pido, güey? Pinche... Vete a chingar a tu madre, puto Liu Kang. Ahorita me equivoqué, escogí el Johnny Cage y no lo quería escoger. No funciona, creo, Johnny Cage con Liu Kang. ¿Qué otro dato les puedo hablar de Mortal Kombat? Menciono estos datos porque, pues obviamente les digo, ustedes a lo mejor pudieron haber sido de otra época. No les tocó vivir esta época del Mortal Kombat. A lo mejor lo llevaron a jugar ya en una... Ya de más grandes porque a lo mejor alguien les recomendó o alguien así. O les llamó la curiosidad a saber de dónde venía el Mortal Kombat 1. Porque probablemente, pues, les tocó Mortal Kombat 9, ¿no? Creo que es el 9, no sé en qué puto número van. Y han de haber dicho, güey, ¿y cómo habrá sido el Mortal Kombat 1? Y les llamó la atención, pues, querer jugar el 1 o el 2, ¿no? Pero me refiero que no fue la época que les tocó a ustedes. Y, pues, a lo mejor son datitos que a lo mejor no en cualquier lugar se los van a dar. Por cierto, me gustaría hacer una... No hables de series, que no vengas con tu mamá de series. Me gustaría hacer una serie, cabrón. De... ¿Cómo se llama? De una serie de hablar... Bueno, no hablar. Sino más bien mostrarles glitches o bugs o trucos que vienen en los juegos retros. Había unos muy graciosos, cabrón. Por ejemplo, son trucos, me refiero, como tipo fatalities, tipo friendships, tipo babalities. Es tipo que voy a chiclear al hijo de su puta madre, pinche. Pinche baraca a la verga. Pinche, ¿se parecen a Laura? ¿Vos sos este cabrón? Güey, qué pedo, no lo puedo chiclear al puto. Lo voy a apagar en los huevos a la verga. No me quiere salir el... No me quiere salir esta mamada. Pinche, vení, te estás haciendo algo tú. Ándale, puto, a la verga. Toma, puto, la huárga. Lo voy a chiclear al puto, la verga. Ese mono camina bien mamón. Toma, puto. Me acuerdo que ibas a las maquinitas, ¿no? Ah, por cierto, otra vez tocando el tema de las maquinitas. Ibas a las maquinitas y el típico cabrón, ¿no? Que estaba ahí, güey. Ta, 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 ta. Era una verga, güey. Nadie lo podía sacar. Todos le estaban acá, güey. Ta, a la verga. Te voy a sacar, puto. Y pinche, todos ahí, ¿no? Todos ahí hechos bolas a la verga. En una pinche maquinita bien chiquitita, ¿no? Entonces llegaba un cabrón. Llegaba el típico cabrón que todos decían, Verga, y viene ese güey. Entonces, este, pues el cabrón acá... Espérame, 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 espérame. ¿Por qué? Voy a ver si le puedo sacar un pinche. ¡No! ¡Oh, ahí está el upsy! ¡No! Ya me iba a salir, güey. La cagué, cabrón. La cagué, ya me iba a salir. ¿Vieron la luz? Bueno, no dice upsy. Dice toasty. Toasty, así como suena. Toasty. Salió el hijo de su puta. No puedo creerlo. Verga, se me paró el pinche pitola. A ver, bueno, les decía. A ver si sale la tortuga ninja. En este me va a pasar una pinche tortuga ninja atrás en el árbol ese. Trucha, pónganse vergas, eh. Pónganse vergas, a ver si sale la pinche tortuga ninja. Toma, hijo de tu puta madre. Más que no me acuerdo si tenía que hacer algo. Algo tenías que hacer, cabrón, para que saliera la pinche tor... Se asoma la hija de su puta madre por uno de los árboles. Creo que ese... Gay, qué vergasota le puse. Creo que es en ese árbol. O en el árbol de acá. Se asoma una pinche... Bueno, yo digo que era una puta tortuga ninja, cabrón. Pero estaba bien tripeado esa mamá. Porque de repente, de vez en cuando salía esa mamá. Me hacía truquillos de mapas, ¿no? Ah, pues les decía. El cabrón ese que... El cabrón ese que está en las maquinitas, ¿no? Ya llegaba el típico cabrón que... Puta, güey. Era una verga para ese juego, ¿no? Y lo sacaba, ¿no? Y ya cuando lo sacabas decía. Ey, tengo ahí créditos, eh. Le metía dos pinches créditos para que si le ganaban, cabrón. El puto no se quitaba de la pinche máquina. Hijo de su puta madre. Te va a sacar el pinche French a la verga. ¡No mames! ¿Por qué no sale, cabrón? Güey, no puedo creerlo que no me esté saliendo. Y no sale la puta tortuga ninja, hija de su puta madre. Pinche tortuga ninja. A ver si me vuelve a tocar en ese mapa. No creo. No creo que se repitan los mapas, pero bueno. Entonces les digo. Volviendo a ese pedo de las maquinitas, cabrón. Luego, luego nos recuerdan la regla esa que teníamos los güeyes que jugábamos las maquinitas. Pinche regla, ¿no? De que, de que, este... ¿Cómo se llama? La pinche regla esta de que... Eh, güey. Llegaba así un cabrón le iba a echar monedas a la máquina. Y decía. Eh, güey. Tengo un crédito, cabrón, eh. Tengo un crédito, puto, ¿no? Y así, ¿no? Y se respetaba, cabrón. O sea, aunque no lo crean, este... Se respetaba. No, yo ahorita creo que la gente ya está bien corrompida. Que le vale verga. La gente ya no respeta. Aún así tuvieras un crédito. Te iba a decir. ¿Qué, güey? Yo le eché un crédito. Y ya. Te la pelabas, cabrón. Pinche Jack chinga tu madre. Puto Jack se chingara tu puta madre. Era como... Como que se respetaba, ¿no? O sea, si alguien llegaba y decía. Eh, güey. Que tenga un crédito. Y tú le echabas otro crédito. Pues obviamente iba primero a ese güey. Porque tú ya tenías un crédito. O sea, era algo que... Pues era algo... Algo chingón. Ahorita ya no, cabrón. Ahorita vas al puto Piri Piper Pizza. Si alguien le deja un crédito ahí, güey. El otro cabrón se aprovecha, cabrón. Ya le vale verga, ¿no? ¿Qué? Se hace pendejo, ¿no? ¿Qué, güey? Yo le eché monedas. O sea, pinche gente deja su puto... O sea, con este pendejo no funciona, güey. Verga. Con este pendejo... Con este pinche negro de Zimbabue no funcionó. Voy a tener que sacar otro personaje. Usar al pinche Johnny Cage, a la verga. Con este güey sí le pongo una putiza. Este pendejo. Y creo que todavía me puede salir un babality. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Bueno, otro dato, cabrón. No sé si ya lo mencioné. Creo que no, cabrón. Bueno, lo voy a mencionar si es que llego con el personaje. Si no, lo voy a mencionar, a la verga. Estás a ver, pinche negro de mierda, a la verga. Eh, ¿qué pedo, cabrón? No me quiere salir. No me quiere salir la put... La puto, a la verga. Mira, ese pinche golpe de mierda. Pero qué cagante es, güey. Ay, chinga tu madre. Creo que este es el... No, este es el mundo del Raiden o es el del Kun Lau. No recuerdo si es el del Kun Lau o el del Raiden. Creo que es el de... Toma, hijo de tu puta madre. Se rompieron un chingo a la cabeza poniéndole nombre a este hijo de su puta madre. Tres putas letras. Toma, cabrón. Ah, vete a chingar a tu madre. Jax, güey. Aunque el nombre sí existe, eh. Sí existe Jax. Vean las patillas, vean las patillas, güey. Pero va a tener un pinche pitote, cabrón. Pero un pitotote. Órale, puto, a la verga. No me quiere salir la patada, güey. No sé qué chingado está pasando, cabrón. Algo me está fallando, güey. Creo que... Es uno pa' enfrente, uno pa... No, uno pa' atrás, uno pa' enfrente. Pero no me sale, cabrón. Güey, me va a matar otra vez el Jax, güey. ¡Oh, qué bueno, cabrón! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena! Mortal Kombat estaba chingón porque no era el típico chicle, cabrón, que hay ahorita en las maquinitas, ¿no? Si vas a jugar, por ejemplo, este, King of Fighters o vas a jugar Street Fighter o alguna madre así, ¿se acuerdan ustedes que no falta el pendejo que, güey, te estaba tirando mamada y mamada y mamada y mamada? ¡Ya, cálmate, hijo de tu puta madre! Ya estuvo, güey, no, cabrón. No, güey, le valía verga. O sea, todos los güeyes de las maquinitas. Eh, bueno, mames, qué chiclero eres a la verga. No, hombre, güey, les valía verga a los putos. Seguían ahí chinguen a chinguen a su puta madre. Güey, qué pedo, güey. No me salió, cabrón. No, eso no es lo que quería hacer, güey. Eso no es lo que quería hacer, pero... Este pedo es el mapa. Es el mapa, pero no es eso a lo que quería hacer, cabrón. No, no, este no es el que quería hacer. Yo quería hacerle un pinche, este... Un babaliti, cabrón. Salió esa madre porque era el mapa. O sea, ese mapa y el otro que les dije, el de... El de ácido. El mapa de ácido es el mapa que... Que si te pegan un uppercut, este... Te pueden mandar al ácido, cabrón. Y lo marca como fatality, pero... Son los mapas, pues. No, es porque... Ay, qué pedo con el puto Raiden a la verga. Pinche Raiden. Cómo me caga que me agarre, güey. Y no me... Y no me quieren salir las pinches. No me quieren salir los poderes del puto pinche Johnny Cage a la verga. Pinche Johnny Cagón, cabrón. Johnny Cage. Raiden. El friendship del Raiden está bien mamón, cabrón. Saca otro Raiden chiquitito. Güey, ¿por qué no me sale esta madre? No. No me estaré equivocando el botón. Creo que no. Güey, ya vas a empezar de chiclero, hijo de tu puta madre. Pichiqueren nomás lo puede hacer. Güey. Ah, vete a la verga, cabrón. Vete a la verga, puto Raiden de mierda. Chinga tu puta madre, Raiden. Entonces pasaron de verga con el pichiqueren a la verga con mi amigo Johnny Cage. ¿Recuerdan la película de Mortal Kombat, cabrón? No sé si Mortal Kombat salió primero el juego o la película. Ay, güey. Voy a usar este, güey. Porque usé el Raiden mucho para putear a aquellos güeyes. Este, no recuerdo si salió primero la película o salió primero el juego. Pero, güey. En la película, en realidad, si te pones a pensar, era un puto churrote, cabrón, güey. La película era un puto churro, güey. O sea, no recuerdo ni puta madre cómo chingó a los güeyes llegaron a esa pinche dimisión desconocida, güey. El peor es de que... El final estuvo de la mierda, cabrón. Oh, ya me acordé. El Yukan fue porque supuestamente iba a haber... ¿Qué? Iba a rescatar a su hermano, güey. O si su hermano... No. Iba a vengar la muerte de su hermano porque el puto del pinche ese baboso... ¿Cómo verga se llamaba ese pendejo? El Chau, Chau. ¿Quién sabe qué verga? No. Vete a chingar a tu madre, güey. Me caga que este pendejo me agrarre. Chinga a tu puta madre, pinche. ¿Otra vez? Chingar a tu madre. Mira esa patada, está bien puñetas, güey. O sea, no entiendo cómo... Viren, ahí está la Sonia. Sonia, qué rica estás. Tengo que asegurar este... Güey, vete a la verga. ¿Cómo me la ganaste? Mira, la Sonia estaba buena, eh. O sea, la vieja que... Voy a buscar a los personajes a ver qué pedo. ¿Qué habrá pasado con los personajes reales? Tengo esa puta pinche inquietud. O sea, yo imagino que no faltó el pendejo en la que... Güey, güey, tú eras este cabrón. Voy a usar este pendejo. No, voy a usar esta babosa. No, voy a usar el Scorpion. No, no, no. Voy a usar el Scorpion a la verga. Scorpion. Scorpion. Shingar a tu madre. Vamos a ver qué pedo. Este es el mapa que les decía. Si te hacen un óper al final del finishing, te manda a la verga la... Sí, si le hago uno de esos aquí, cuando ya dice finishing... Güey. ¿Cómo me agarraste, cabrón? Lo quiero agarrar con esa madre. Con el pinche lazo a la verga. Aquí creo que todavía el... Creo que todavía el... El pendejo del Scorpion no sacaba lumbre por el hocico. Güey, no mames, cabrón. No puedo creer que me hayas matado. Creo que el Scorpion no sacaba humo por... No sacaba lumbre por el hocico ya hasta después. Creo que en el 3 fue que sacaba lumbre por la pinche trompa a la verga. Van a decir, pero, pues, ¿qué? Pues, ni modo que por dónde. Pues, puede ser por el culo, si se echa un pedo. Güey, no me acuerdo de los movimientos de este pendejo, eh. Sincero. Y no me está saliendo ni uno. Es que el peor es que lo hago muy rápido porque me quedé con el peor del... Aquí me hubiera hecho el paro bien, cabrón, güey. Güey, no me sale, cabrón. Ahí está. Vete a la verga. Ahí está, ya ven. Ácido. Ya ven que les dije. Ácido, cabrón. Fatality. Y vean esa mamada. El ácido es, cabrón. O sea, el ácido es, cabrón, cabrón. Vean esa mamada. Me derrite en putiza, güey. Ni siquiera me da quebrar de que me... Me corre. Me corre a mí. Iba a decir que me corra la verga en sus caras. No. O sea, un ser pinche Johnny Cage. Mamado. Se parece al pinche cuerpo del místico, ¿no? Que se ve bien... Según el bien papito a la verga. Pero, ¿cuál? El puto está gordo, el cabrón. Está gordo, el hijo de su pinche madre. Vean la greña del pinche Johnny Cage. Al menos en la película pusieron un güey que se miraba todavía más acá. Más pinche actor de películas. Aunque parece... Este puto parece actor porno, cabrón. Qué pinche actor de Hollywood. Qué chinga tu madre. Pinche Raiden a la verga. Qué chinga era tu madre. Una patada. ¡Wey! ¡No! ¡Qué pinche suerte! Tiene la puta máquina. Hubiera sido una verga que se pudiera haber jugado Mortal Kombat en línea. Yo creo que es por eso que íbamos a las maquinitas, ¿no? Porque ya desde ese entonces presentíamos que... Que iba a salir en línea, ¿no? Imagínense, cabrón. Yo creo que de ahí salió la idea, ¿no? O sea, este pedo de las maquinitas yo creo que salió a partir de la... Del hecho... Este pedo de internet de jugar en línea. Yo creo que salió a partir de... Obviamente del internet. Güey, vete a chingar a tu madre, Raiden. O sea, no nada más... No nada más tienes la puta decencia de estarme matando sino también, cabrón. Hacerme uno de tus putos fatalities. Verga, ya van un puta madral de fatalities. Y no he hecho ni uno, creo. No he hecho ni uno. Tengo que hacer... Oh, sí, ya hice uno, güey. Ya hice uno, pero no era el que yo buscaba. Y me dieron game over, güey. No puede ser posible. No puede ser posible que el pinche sistema se esté volteando contra el pinche cara. Mira, el puto anciano. Ese anciano no lo recuerdo, cabrón. No recuerdo el puto anciano ese. Mira, ahí está el Kun Lau. Ya les platiqué que el Kun Lau... Este... No, no les he platicado, creo. No recuerdo, no recuerdo si les platiqué. Es que, verga, güey. Hay tantos datos del pinche. Pero bueno, si ya lo repetí me vale, verga. Les decía que el Kun Lau era uno de los personajes que tiene un frame más que los demás personajes. ¡Verga! Chinera tu madre, pinche sub-zero la verga. Vas a valer, verga. Ya, ya van. Ya me dieron game over por su culpa del pendejo aquel del Raiden. Espero que no me toque ahorita la siguiente. Ya, ya, ya estuvo bueno. Ahora sí le voy a sacar el friendship un babalite a este pendejo, ya. Kernel, no... Tienes que... Tienes que terminar el gameplay con algo así. No puedes terminar un gameplay si no sacas un babalite y un... verga, no digas a esa mamá porque luego va a terminar siendo que... Que verga, se va a hacer el pinche gameplay como de una hora y no te vas a pasar. Toma, hijo de tu puta madre. Ahí está, las patadas. Ya tengo que volver a las pinches patadas, cabrón. Pinches patadas, cabrón. Verga. Del otro lado, del otro lado. No mames, no me salió. Sin gara tu puta madre. Sin gato. Ese nunca me sale, cabrón. Nunca me sale. Entonces, ¿por qué chingado lo intentas, Kernel? Pues porque quiero ver... No, mi doble. No mames. No mames. No, 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 no. Miren ese pinche viejo como puta madre. Flota, cabrón. Güey, eh, qué pedo, puto. Los monos que avientan mamás, cabrón, es algo que... ¿Cómo cagan el plátano en el pinche juego, cabrón? A la verga le pegué la pura pinche trom... ¿Por qué me agarras, hijo de tu puta madre? A puro putazo, cabrón. A la verga. A puro pinche tiro limpio. Güey, ¿cómo me caen que estos güeyes son tan nenas? Toma a la verga, puto. A chingar a tu madre con tus pinches tenis Reebok a la verga. Son esos tenis Reebok de los viejitos. No sé si ustedes recuerdan esos tenis Reebok que tenía una bolita en medio, una pelotita de básquet y le pisabas y se inflaba la suela, güey. Qué perros estaban esos tenis. Yo tenía uno de esos tenis, cabrón, cuando estaba morro. Habría tenido unos... seis años, siete años, yo creo. Güey, no me quiere salir las patadas. No puedo creer. Toma a la verga, puto. Chingar a tu madre. Te voy a hacer un puto pinche babalite a la verga. Te lo voy a hacer a ti para mis amigos de YouTube a la verga. Güey, no mames. Chingar a tu madre. O sea, es impos... O sea, vean esta mamada, cabrón. El pinche juego se empieza a poner, cabrón. Güey, me mató. No puedo creerlo, cabrón. Que pase esto. No está pasando lo que... lo que me había dicho el pinche brujo mayor a la verga. No, no puede ser posible. Chingar a tu madre, pinche Johnny Cakes. Chinga a tu madre a la verga. ¿Por qué me agarras, pendejo? Deja de estarte de mariconerías a la verga y a pelear, puto. Ya estuvo bueno que me estés agarrando de la ropa a la verga. Ya sé que no traigo camisa, pero no me agarres, puto. ¿Qué mamás son esas? Güey, ¿cómo? Vete a la verga. Vete a la verga. ¡Ey, no mames! ¡Chinga tu puta madre, pinche Johnny Cakes de mierda! A ti te voy a... Bueno, me voy a enfocar contigo a hacer tu... ¡Ay, cabrón! ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¡No! No escojas al pinche niño ese. Parece un puto niño. Ya, último, último intento. Último intento para terminar este gameplay. Este pinche intento. Güey, me divierto bien, cabrón, haciendo esta serie, cabrón. Me divierto bien, cabrón, haciendo... ¡Oh, qué bueno! A ver si sale la pinche tortuga ninja. Pinche tortuga ninja, quiero que salga la chica de su puta... ¿Cómo chingado salía la tortuga ninja? ¡Qué puta madre se tenía que hacer, güey! Vamos a sacar el... ¡Upsi! ¡Oh, tosti! ¡Qué puto a la verga! No porque creas que estamos en el... Güey, me... Vean esa mamada, cabrón. Es que había... Había mundos donde para saquer un truco tenías que ganarle el primer round sin que te bajara vida, cabrón. O sea, pinches trucos, güey. Ya saben, güey, pinches... ¡Wey! ¡Oh, qué puto tan agresivo! Puto a la verga, güey. ¡Ira! Yo también la quiero hacer, cabrón, pero no me está saliendo. Vete a la verga, pinche Johnny Kage. Vete a la verga, Johnny. ¡Iran ese pinche árbol! ¡Se está ahí riendo a la verga! ¡Toma, puto, a la verga! ¡Vey! ¡No! ¡No! ¡No, mames! ¡No puede ser posible! ¡No, no, no! ¡Tiro la pinche toalla a la verga! Voy a traer un día otro pinche episodio ya que vuelva a jugar. Y ahora que tengo este pinche control de Super Nintendo para PC, cabrón, que cabrón, excelente jugarlo, cabrón, excelente jugar un pinche jugador. Pero bueno, aquí voy a dejar este episodio de Retro Kernel, el episodio número 5. Espero que les haya sido informativo. Este, afortunadamente conocía bastante algo de Mortal Kombat. Lo jugué bastante, cabrón, me sabía bastantes trucos. Y les pude compartir al menos algunas de las cosillas de Mortal Kombat que a muchos de ustedes no les tocó vivir porque no fueron de esa época. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. No se les olvide dejar en los comentarios el juego que quieren ver para el próximo episodio ya que si recuerdan ustedes, Mortal Kombat fue un juego que les prometí traer ya que me lo habían pedido para un episodio pasado. Sin embargo, había decidido traer Killer Instinct y bueno, pues como promesa y como pendiente les traje Mortal Kombat 2. Así que pues bueno, dejen en los comentarios qué juego retro quieren para el próximo episodio y el que tenga más deditos para arriba va a ser el juego que voy a traer para el próximo episodio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó denle me gusta, agreguen en los favoritos, suscríbanse al canal y pues nos estamos viendo. Rayo.